Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, pensamos que reventamos Cada vez que en el frente nos miramos De izquierda con la mesa nos tocamos Y un beso robado que va siempre como adiós Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace rato pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque todo, todo terminó Reventamos, pensamos que reventamos Reventamos, pensamos que reventamos Cada vez que en el frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado que va siempre como adiós Y un beso robado que va siempre como adiós Que bello es, que dése así y no sabés si a la segunda vez Que minutos se vuelvan horas y que llueva Y no pregunte la señora que llueva Que bello es, que dése así y no sabés si a la segunda vez Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo Y en un segundo entregarlo todo Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo Y en la segunda vez que de frente nos miramos Música